Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente y cofundador de Embolsa.net y bueno, como hacemos cada semana, vamos a empezar este año 2017, bueno pues repasando los activos principales y cuando detectemos algún activo que está en una zona de control, pues bueno, en el vídeo de los martes pues lo destacaremos y lo remarcaremos, ¿vale? Nosotros desde Embolsa.net atacamos al mercado normalmente desde el punto de vista de medio plazo, sobre todo principalmente en acciones e índices y trabajamos la parte de swing trading pues ya utilizando los principales activos como son los principales índices y las divisas de mayor capitalización. A su vez, en el apartado intradiario, bueno pues trabajamos también ese tipo de activos de alta capitalización. Pero bueno, para ir iniciando un poquito en este año 2017, ¿qué movimientos esperamos para el año? Y a partir de ahí ya cada semana pues estaremos revisando cada uno de los movimientos. Por un lado, pensamos ya que el impulso que se ha comenzado o que comenzó relativamente en el mes de noviembre y que aquí podemos ver el desarrollo a través del mercado global podría estar llegando a su finalización. ¿Debido a qué? Pues debido a la ligera divergencia que va apareciendo sobre gráficos diarios. ¿Supone esto que va a acabar la tendencia alcista que el mercado ya inició a mitad de febrero del año 2016? No. De momento vemos como las estructuras por amplitud, si viésemos los gráficos de amplitud, pues comprobaríamos que la salud interna del mercado desde el punto de vista tendencial es correcta y para ello un indicador de amplitud clave para este tipo de estudios es la línea de avance de censo y podemos observar cómo la línea de avance de censo ha marcado o está marcando un nuevo máximo y eso significa que el movimiento que lleva el mercado está siendo seguido por la mayoría de acciones y por tanto esa tendencia alcista va a continuar. Lo que sí se puede producir en el mercado es con esas divergencias que no solo es que aparezcan en el mercado global de acciones sino que además aparecen en el DAX, ahí lo vemos, ya ligeras divergencias, aparece en el propio IBEX 35, aparece en el propio SP500, lo que van a provocar son procesos correctivos y esos procesos correctivos dentro de una tendencia alcista deben ser oportunidades para los inversores de medio y largo plazo. Ahora mismo nosotros desde bolsa.net lo que estamos haciendo es, uno, aguantar las posiciones que ya tenemos y ir recogiendo beneficios sobre esas señales de medio y largo plazo, pero ahora con cautela vamos a esperar que se produzca esa corrección. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la corrección el número de acciones y oportunidades que van a subir el mercado van a ser más elevadas y además la probabilidad de éxito va a ser mucho mejor. Entonces, la idea es que en las próximas semanas veamos pequeña una corrección del mercado en general. Por ejemplo, si vemos al SP500, pues lo que van a hacer es intentar buscar los entornos de resistencia ya superados. Esa resistencia ahora se convierte en un soporte y, por ejemplo, el SP500 podría ir a buscar la zona de los 2.200 puntos. Ahí volvería a estar en una zona de control como ya estuvo en noviembre y ya desde ahí lanzaría un nuevo movimiento impulsivo. Bueno, pues en esa estamos ahora mismo en la mayoría de índices. Están construyendo el final de ese movimiento impulsivo. Podemos ver ciertos repuntes del mercado o alcanzar nuevos máximos, pero no deberían ir mucho más allá de las zonas donde nos encontramos. Si vemos caídas dos días consecutivos, pues sabremos que perfectamente estamos ya metidos de lleno en ese proceso correctivo. De hecho, para los que sigan un poco el SP500, en gráficos de una hora vamos a plantear una idea de swing trading un poco especial intentando aprovechar la fase correctiva. Es decir, ya empezamos a detectar cinco movimientos, los cinco movimientos del impulso y a partir de ahí ahora se puede desarrollar el proceso correctivo. Recordar, el proceso correctivo como mínimo se puede desarrollar en tres fases, movimiento A, movimiento B y movimiento C. Y como en gráficos de una hora ya empezamos a ver en la parte final divergencias también internas, pues lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es intentar plantear o enseñaros cómo se puede plantear una idea de swing trading para aprovechar el primer movimiento del proceso correctivo, es decir, el movimiento A. Pues para ello, si el SP500 pierde los niveles de 2263, se activaría lo que sería una señal bajista. Hemos colocado un vector conservador en los niveles de 2298 y el ratio 1-1, fijaros la misma distancia para el stop que para el objetivo, tendríamos en los 2228 el objetivo de este ataque, ¿vale? Por una idea de swing trading especial buscando, en este caso, el movimiento de onda A. Bueno, pues esa sería una idea de swing trading para desarrollar a lo largo de esta semana y como digo, de cara a swing trading de momento vamos a tener un poco la calma. Porque además, y ya para terminar este apunte, que la semana que viene haremos un pequeño énfasis, si nos vamos a estudiar la estacionalidad del mercado en los primeros compases del año, fijaros como entre enero en el primer trimestre tampoco es que históricamente el mercado se comporte de una forma muy buena. De hecho, el mes de enero, a pesar de que arranca muy bien, suele ser bajista en los últimos 20 años, esta sería la pauta estacional. Después, en febrero, pequeño rebote, marzo caída y ya después vendría la buena pauta estacional entre los meses de marzo y mayo. Por tanto, encaja el perfil técnico que hemos visto de recorte del mercado por esas pequeñas divergencias, encaja perfectamente con la lectura de la estacionalidad. Por tanto, algo que aporta un mayor peso a la idea de que el mercado puede corregir en breve. Algo que nos ayudaría a esta idea de swing trading que podemos desarrollar. Esto es lo que os quería presentar esta semana. La semana que viene estaré de nuevo con vosotros para seguir de cerca al mercado. Iremos marcando un poquito qué es o cuál es el movimiento que esperamos, pero a priori consideramos que en las próximas semanas iniciaremos el proceso correctivo. Un proceso correctivo que lo tenemos que tomar como una oportunidad para refrescar la cartera o, mejor dicho, recargar de nuevo en la cartera preparándonos para el siguiente impulso. Lo desarrollaremos aquí con vosotros todos los martes en el Vinalese. Un saludo y nos vemos la semana que viene.